Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Un concierto lleno de emociones, ritmos y un recorrido por distintos éxitos es como se podrá recordar la presentación en el Teatro del Pueblo de la Expofera Michoacán 2014 de Jimena Sariñana y Natalia Lafourcade, quienes pusieron Divina a Morelia Mujer Divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada Mujer Que no se olvida Tienes vibración de sonatina apasionada Previo a la presentación, la ex niña Mal Sariñana, adelantó para este mes de octubre tendrá listo su nuevo material discográfico titulado No todo lo puedes dar, el cual tendrá un toque de rock en las 11 canciones que lo compondrán Por lo tanto, no tiene proyectos para televisión o cine, pues su esfuerzo está en su material Una vez que haya salido el disco y haya arrancado ya la gira, probablemente ya me pueda concentrar en levantar otros proyectos que ya tenía ahí como mi serie para la web, que estoy tratando de buscar financiamiento y ese tipo de cosas Pese a que en el escenario ambas cantantes logran crear y transmitir una química que le ha gustado al público Jimena afirmó hasta el momento no hay plan de realizar un disco juntas Nos encantaría, la verdad es que tanto Nati y yo nos conocemos ya de muchos muchos años Salimos un poco del mismo lugar, de la misma escuela, somos de la misma generación Hemos trabajado juntas en muchos proyectos Amarte duele, que fue la primera cosa que trabajamos juntas Pese a que muchos de los michoacanos no sabían si la intérprete de en el 2000 llegaría a la feria tras tener influencia tipo B padecimiento por el cual canceló distintas participaciones en México y Estados Unidos las dudas se despejaron tras ser anunciada por su amiga lo cual dio paso a la euforia de los asistentes quienes al verlas juntas para cantar Amor de mis amores, no pudieron dejar de gritarles declaraciones de amor a las artistas Amor de mis amores, no pueden dejar de negra Están, permんで que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Amor de mis amores La furcade dijo ante los asistentes, se sentía emocionada de estar en Michoacán, pues era el primer punto que visitaba tras la enfermedad que la puso en cama. La semana pasada estuve muy enfermita con influenza en mi casa, no pude estar en los ensayos, pero ahora ya me salí de la casa para contarnos esto. Muchas gracias. Sari Ñana logró tener una buena respuesta en su primer concierto en la expoferia, en donde interpretó Vidas Paralelas. Por su parte, la furcade no podía dejar fuera de su repertorio Un Pato y en el 2000, con las cuales cerró la presentación que se extendió por más de tres horas. Para COASER TV, Felipe Barzández. ESCAPE